En otros temas, la Secretaría de Movilidad de Cali recibió una donación de equipos que permitirán robustecer los puestos de control que tienen los agentes en las diferentes vías de la ciudad. Equipos como vallas plegables, conoce reflectivos, zapaletas, pare y siga reflectivas, entre otros, hacen parte de los elementos entregados por organismos internacionales a Cali. Es un medio de comunicación para los usuarios en la vía, en la cual les está enviando un mensaje que es un puesto de control con las medidas reglamentarias que establece la norma. La otra es para protección también de nuestro personal y protección de los usuarios quienes son abordados en la vía. Hay que tener en cuenta que los puestos de control van orientados a la reducción de factores como velocidad, siniestros, viales, fatales. En ello también temas de alcoholemia y al aumentar los puestos de control podemos estar reduciendo esas fatalidades.